señor disculpe esta es su casa señor vámonos no 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 quédense tranquilos allí ay señor disculpe no 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 si 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 es mi casa pero no hay problema no nos esta molestando se pueden quedar acá me estoy dando cuenta desde que estoy viendo allá en el carro que que quien cumpleaños lele si yo y cuantos años estas cumpliendo mi amor ocho wow grande y fuerte a ver y ese pastel que te lo regalo mi mamá ella es tu mamá le puedo estar aquí con ustedes y bueno choca la puesta feliz cumpleaños ay que lindo y como hizo para comprar ese pastel disculpe tanta preguntadera este es la patita de la comida pero como mi niña estaba de cumpleaños yo preferí comprar ese patita si si este es su hermuerzo usted no dejó de comer hoy para comprar este patita si si porque mi niña se lo merece si porque ya de cumpleaños si y cuando fue la última vez que comieron eh ayer ayer si y que comieron unos pancitos con una gaseosa y estaba muy rico si estaba delicioso los pancitos y ese osito me lo regaló mi mamá el cumpleaños si si somos felices con este regalito si 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 me siento muy feliz con mi niño me lo regaló que ustedes son felices la verdad que ver esta 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 escena ver estas acciones me parten el alma me parten el corazón señor por que estas llorando y aproveche ese momento para contarles porque mis ojos habían llenado de lágrimas pues esa escena conmovedora me partió el alma ya que de niño no tuve a mis padres a mi lado para que me cantaran un cumpleaños ya que crecí en un orfanato y le manifesté que era un niño con mucha suerte al contar con una madre que lo amara tanto por eso decidí hacer algo que le cambiaría la vida para siempre observe usted no tiene en casa verdad no ustedes se van a quedar a partir de este momento en una de mis propiedades que están yo lo vi tío gracias señor gracias y te gusta el colegio mi amor si te gusta estudiar si me gustan mucho a partir de momento me vas a estudiar si 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 yupi sabes que miren señora me disculpa que me haga esto verdad pero aquí estamos esto se lo prendan para que pueda hoy comprarle lo que quiera al niño yo voy a pasarla contigo vamos a comer en un buen restaurante vamos a comprarte regalos vamos a comprarte ropa porque te lo mereces y usted también gracias señor Dios me lo bendiga señor pero con una promesa con una condición te cantemos el cumpleaños otra vez vamos a cantarlo a ver un dos tres cumpleaños feliz yo quisiera que cada uno de ustedes si llegaron hasta este punto del video lo compartan para que podamos demostrar que un corazón humilde noble es un corazón a veces más feliz que aquello que tenemos la posibilidad de tenerlo material ellos no tienen lo material pero tienen algo más importante que otras cosas su amor su sentimiento compartan este video para que más personas pueden hacer ayuda